Música Buenas tardes, este es el segmento Estrellas de la Poesía y hoy queremos presentar en él a nuestro querido poeta Manuel Ibarra Buenas tardes, poeta, muchas gracias por conceder nomablemente esta entrevista Es para nosotros un verdadero placer tenerla en nuestra casa poética Hola Carlos, el placer es mío Bueno, entonces, estoy muy agradecido por esta entrevista que me das como escritor, tanto de cuentos infantiles como de poesía Nos encantaría que los demás miembros le conozcan Así que, ¿podría platicarnos un poquito acerca de usted? Comenzando primero, con su nombre completo y lugar de nacimiento, por favor Muy bien, yo soy Manuel Antonio Ibarra Costa Un poeta y escritor venezolano Nacido en El Llano En una población, en un pueblito de El Llano Cazorla, en el estado Huarico Pero me crié específicamente en el oriente del país, en el estado Monagas En un pueblito llamado San Vicente, como a unos 10 minutos de la ciudad de Maturín En el oriente del país Posteriormente, estudié allí en la ciudad de Maturín Y luego me trasladé a Valencia, en el estado Carabobo Donde estudié unos años en la universidad Me casé y posteriormente me fui hacia, me regresé a Caracas Que ya la conocía, por cierto, la capital de Venezuela Allí ya casado, pues, ingresé a trabajar en la administración pública En un instituto universitario a la par que estudiaba en el pedagógico de Caracas De donde, por cierto, egreso como profesor de Geografía e Historia Y continué trabajando en ese instituto universitario Primero en la parte administrativa y luego como docente Por un periodo de aproximadamente 27 años Entre la administración y la docencia Hasta que me jubilaron Pero a la parte de allí Yo escribía ya en el año 2008 Comencé a enviar cuentos y poemas a páginas de internet Porque era lo que me apasionaba La poesía y la literatura Comencé con la literatura Mis cuentos se mandaban a páginas de internet Donde se publicaban Recuerdo que entre ellos La Aveja Campeona La Fiesta de las Vocales La Carreta Cuentos del género fantástico y humorístico Que tuvieron mucha aceptación Posteriormente, en el año 2012 Bien ¿Cuándo comenzó usted a escribir? Posteriormente, en el año 2012 Como usted decía Yo publico mi primer libro en físico Denominado El mágico mundo De los cuentos infantiles El cual recogen Toda esta serie de cuentos De los cuales te he hablado Más que todo enfocados Hacia el área educativa Porque como docente Me apasionaba trabajar los valores Y muchos de ellos están reflejados En estos cuentos A la par que continuaba Desarrollando mi parte literaria También me entró La pasión por la poesía Y comencé también Comencé también a enviar poemas A varios portales de internet Incluido Alma de Girasol Universo Poético Y muchas otras páginas De poesía De internet Esta parte literaria No ha cesado en mí Yo tengo publicado en Amazon Unos nueve Diez libros De cuentos De diferentes géneros Fantástico Humorístico Literario Y de poesía Tengo un poema Poemas infantiles De Manuel Ibarra Publicados en lulu.com Como te digo Pues ha sido Una trayectoria Que me ha enriquecido El alma Pues la poesía Y la literatura Comencé De manera Autodidáctica Y luego Fui perfeccionando Con muchos cursos De literatura En internet Tanto Como de poesía Y eso para mí Ha sido pues De gran ayuda Enseñar Mis poemas Y mis cuentos A las nuevas generaciones También De allí Tengo varias Antologías Publicadas Con otros Escritores De Latinoamérica En esta Editorial De Estados Unidos Llamada Editorial Hispana Y muchas otras Otras editoriales En Latinoamérica Y en Estados Unidos Y en Europa Aparte de la poesía Escribe algo más Excelente Carlos Como te decía Que además de la poesía Yo Escribo Ensayos Sobre temas educativos Reseñas literarias De autores De mi país Y del mundo Artículos Para revistas infantiles Que tienen que ver Con literatura Y poesía Escribo en periódicos Tanto de Venezuela Como de Latinoamérica De Colombia De Perú De Chile De España Aproximadamente ¿Cuántos escritos Tienen su acervo? Como te decía anteriormente Yo tengo publicado En Amazon Unos nueve libros En Xbox O libros digitales Además de Un libro físico En mi país En Venezuela El cual te dije Que te llamaba El mágico mundo De los cuentos infantiles Está posteado online Tengo un libro de poesía También publicado Con lulu.com Y con la editorial Norteamericana Editorial Hispana Tengo unas 40 O 50 antologías Con otros escritores De Latinoamérica Sobre temas Que van desde La literatura infantil Hasta la poesía ¿Alguna obra publicada Por editorial? Con las editoriales Tengo Hay una editorial argentina Editorial Robbic Con la cual Tengo un libro De micro cuentos Publicado Está también Allí en internet Y con la editorial Hispana De Estados Unidos Tengo Como 40 antologías Con otros escritores Y además Que esta editorial Online Lulu.com También tengo Dos libros publicados ¿De qué otras Actividades Just Aparte de escribir? Otras actividades Te diré que Todas están relacionadas Con la docencia Pues al ser yo docente Egresado del pedagógico De Caracas Inicialmente Comencé dando clases En la educación básica En mi área De historia y geografía Posteriormente A ingresar a la universidad Ya como docente De aula A nivel universitario Trabajé Dictando las asignaturas Que tienen que ver Con la investigación educativa Asesoría de tesis de grado En esa área Me desempeñé Muchos años Además de cargos De dirección En la universidad ¿Cuál de sus obras Es su favorita? Bueno De todos mis cuentos Publicados hasta ahora Desde el 2008 Hasta el 2022 Que son aproximadamente En mis archivos Unos 420 cuentos Humorísticos Fantásticos Y literarios En esos géneros De esas obras Es como que me preguntaran De cuál De tus hijos Es el que más quiere Yo los quiero a todos Aunque De los primeros Que comencé a publicar La abeja campeona Es uno de mis cuentos Que más aceptación Han tenido Inclusive Respetando mis derechos De actor Porque ella forma parte De un libro Publicado y editado En Venezuela Con su ISBEN Respectivo Soporte legal Ese cuento Está posteado En youtube Por otras personas Que les ha gustado Otros escritores Y me lo han posteado Aunque siempre Me respetan El derecho de actor Otro de mis cuentos Que también Me ha gustado mucho Y ha calado A nivel de lectura Es el de las fiestas De las vocales La fiesta De las vocales Incluso Ha formado parte De tesis de grado En Venezuela Y en otros países En Colombia En Perú Porque es una obra Que habla sobre La manera De cómo enseñamos Las letras vocales A través de un cuento Infantil Entonces Hay muchos cuentos Que me han Dado gran satisfacción Como Abuelo ¿Por qué tienes El pelo blanco? Papi ¿Por qué brillan Las estrellas? La carreta El gusanito Inconforme Etcétera Etcétera Cuéntenos un poquito Acerca de los sueños Que le gustaría realizar Mi sueño es Que Dios me permita Salud Dentro de esta pandemia Que estamos atravesando Para continuar escribiendo Cuentos infantiles Y poesía Tengo por allí Unas cuatro novelas Escritas Que no he podido Publicar hasta ahora Tengo por allí Varios libros También De cuentos Y de poesía Escritos Pero los tengo En mis archivos Que no he podido Publicar hasta ahora Y quisiera que Se publicaran Con algún editorial Tanto en mi país Como en el exterior Para el disfrute De los niños Yo lo que deseo Es eso Continuar escribiendo Poesía y cuentos infantiles Para los niños del mundo Para ayudarlos En sus tareas escolares En estos momentos Tengo una campaña Acá en Venezuela De enviar mis cuentos Online generalmente Porque físicamente Está limitado Los he enviado online A todas las escuelas Del área metropolitana De Caracas Y del interior De país en Venezuela Para que sirvan Como soporte De lectura En los niños Reafirmar los valores En ellos Y también Los envío Vía online A otras escuelas De Colombia Ecuador Perú México España Etcétera Etcétera Muchas gracias Poeta Por la entrevista No se nos incluyese mucho El que forme parte De esta plataforma Felicidades por su talento Y le deseamos sinceramente Mucho éxito Hasta pronto Bueno amigos Recuerden Darle un me gusta Si te ha gustado el video Suscríbete Y activa la campanita Para que sepas Sobre nuevos videos Nos esperamos